La Asociación Madres de Abril reúne a decenas de madres, padres, hermanos y familiares de las víctimas de la represión, originarios de distintas partes del país, cuyos hijos fueron asesinados después del 18 de abril del año pasado. Y para conocer más a fondo su reclamo nacional de verdad y justicia sin impunidad, esta semana conversamos con tres miembros de la Asociación Madres de Abril. Ellas son Lisset Dávila, madre de Alvarito Conrado, el niño de 15 años, estudiante del Colegio Loyola, que fue asesinado el 20 de abril en la cercanía de la Catedral Metropolitana de Managua, cuando apoyaba de manera humanitaria la protesta de los universitarios. Josefa Mesa, madre del estudiante universitario Jonathan Morazán Mesa, asesinado el 30 de mayo durante la multitudinaria marcha del Día de las Madres. Y Sara López, madre de Cruz Alberto Obregón López, también estudiante universitario, asesinado en este Lí el Día de las Madres. Veamos lo que dicen las Madres de Abril, un año después de la represión que les arrebató la vida de sus hijos. Buenas tardes, doña Josefa, doña Lisset, doña Sara. Gracias por conversar con la audiencia de esta semana. ¿Cómo están ustedes y sus familias un año después de la rebelión de abril? ¿Ha tenido eco el clamor de justicia que ustedes han representado? Sí, bueno, estamos como el primer día sufriendo como madre, pero igual exigiendo justicia como derecho, ¿verdad? Ante el asesinato de mi hijo, y pues de manera personal he sentido solidaridad de parte del pueblo de Nicaragua ante tales crímenes cometidos de parte del Estado hacia nuestro hijo. ¿Mía Josefa? Bueno, a un año de haber asesinado este régimen, haber mandado a asesinar a nuestros hijos, todavía seguimos clamando justicia. Es por eso que nosotros estamos todavía en pie de lucha, con la esperanza de llegar a obtener justicia. Sabemos que la justicia no la vamos a obtener de inmediato, porque es difícil hasta que este régimen se vaya. Cuando este régimen se vaya, creo que sí vamos a tener justicia nosotros las madres. Mientras estamos en la lucha, exigiendo justicia y pidiendo a la comunidad internacional el apoyo, que nos brinden el apoyo para hacer los procedimientos, para que haya presión internacional y que este régimen se vaya. Porque una vez que se vaya, nosotros vamos a lograr esta justicia. Sara, ¿cómo está usted y su familia? Bueno, ya un año, casi ya tenemos un año, ¿verdad? Porque el 30 de mayo fue cuando me asesinaron a mi hijo y la justicia ha brillado por su ausencia. Los casos están encabetados. Uno le pregunta a la fiscalía y simplemente no han avanzado en nada. Dicen que la policía no ha dado la prueba de balística y que por ello no han logrado avanzar en nada. Doña Elisette, el 20 de abril se cumplió un año del asesinato de su hijo Alvarito Conrado, que fue asesinado cerca de la catedral en la zona de Lupoli. ¿Alguna persona ha sido señalada, investigada o acusada por las autoridades por la muerte de su hijo? Nadie, absolutamente nadie. El caso de mi hijo está engavetado en la fiscalía. Ellos no han tenido ninguna voluntad para hacer las investigaciones necesarias y llegar al final, pues a llegar a dar con la persona que realizó el asesinato de mi hijo. A Jonathan lo mataron el día de la madre el 30 de mayo, después de esa grandiosa manifestación que hubo en Managua. ¿Cuál es la situación sobre el crimen de su hijo? Igual, está en la impunidad, ni siquiera engavetado, igual que los demás casos, de todos los casos de los muchachos asesinados que nosotros pusimos la denuncia al Ministerio Público y ni siquiera han hecho una sola investigación. No hay ningún culpable de todos estos muertos, muertos, no hay una sola persona detenida. O sea que no hay justicia para nosotros. ¿Sara? Sí, igual, no avanzamos en nada, seguimos en la misma, pero nosotros con la esperanza que cuando este régimen se vaya vamos a poder lograr la justicia. Durante ellos estén, no porque sabemos que directamente ellos fueron los que ordenaron los asesinatos, ellos dirigieron todo eso. y ya en los lugares, allá en Estelí, yo soy de Estelí, el alcalde de Estelí fue el que se encargó de organizar esos grupos y después la juventud sandinista y paramilitar, ese grupo que asesinó a Dodán y a Cruz Alberto, que son dos estudiantes de la UNI, diferentes carreras, diferentes años, fueron esos paramilitares que salieron de la renta de Estelí. Esta asociación de Madres de Abril, a la que pertenecen ustedes y centenares de otras familias, se ha mantenido unida a lo largo de este año demandando justicia sin impunidad. ¿Cómo esperan alcanzar justicia? Bueno, Asociación Madres de Abril nace, ¿verdad?, a partir del primer asesinato nos vimos en la obligación de irnos juntando para exigir la justicia ante, valga la redundancia, el asesinato de nuestro hijo y pues estamos luchando para llegar a ella. Sabemos que primero tenemos que llegar a la verdad, luego llegar a la justicia sin impunidad y pues es una lucha que llevamos cada una de nosotras. Sabemos que somos las voces de nuestro hijo y que por nuestro hijo vamos a llegar hasta el final. Ustedes dicen que la fiscalía no ha actuado. ¿Tienen documentado el caso de Jonathan, el caso de Cruz Alberto? ¿Se puede conocer qué personas, policías, paramilitares, pudieron haber tenido involucramiento en estos hechos o quienes dieron las órdenes para que fueran asesinados? Bueno, ya eso, ya todo el mundo lo conoce, que el régimen mandó a asesinar, fue una masacre prácticamente a todos los jóvenes que se dio esa marcha, en esa marcha, y los paramilitares en conjuntos con grupos paramilitares, con la policía y parte del ejército estaban porque todos los asesinatos fueron disparos certeros a matar. No fueron personas novatas las que dispararon contra la población, fueron personas especializadas que mataron a nuestros hijos porque todos fueron de un disparo certero en el cerebro que los mataron. Y eso está ahí, pues no se puede obviar porque están las pruebas. Ustedes decían hace un momento que no creen que sea posible lograr justicia con este gobierno, sino bajo una nueva Nicaragua, bajo otro tipo de gobierno. ¿En Nicaragua o fuera de Nicaragua? ¿Están pensando llevar esta demanda, esta lucha a cortes internacionales o creen que mañana en Nicaragua habrán condiciones para hacer justicia? Pues sabemos que tenemos que hacer una limpieza general en todos los poderes del Estado porque ahorita en estos momentos están en manos de la pareja presidencial y pues para llegar a ello hay que hacer una limpia total en todos los poderes, ¿verdad? y si no llegamos de esa manera pues tocaremos las puertas internacionalmente porque la verdad es que nosotros como madre nos interesa y nosotros adquirimos un compromiso con nuestros hijos de llegar hasta el final y es lo que vamos a lograr. primeramente Dios tengo fe que sí lo vamos a lograr. En este reclamo por verdad y justicia también hay personas que estaban asociadas al régimen que murieron. Estoy hablando de policía, algunos son paramilitares o partidarios, son un grupo mucho más pequeño pero también hay familiares que tienen que tienen deudo en esta situación. Sabemos que hasta ahora está iniciándose una asociación de víctimas de policías que están saliendo hasta hace poco porque no lo hicieron al inicio. Ellos mismos son los culpables. El mismo régimen es el culpable de esta situación tanto de matar a su gente como matar a la parte de la oposición porque él no podía mandar a matar a nadie porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. ¿Cuál es el ambiente que se vive en Estelí? en relación a su familia a la familia de otras personas que en Estelí le mataron a sus hijos sabemos que algunos han tenido que irse del país están exiliados en Estados Unidos en México Doña Socorro Corrales la familia Valdivia ¿cuál es la situación? ¿por qué han tenido que exiliarse? Sí, mucha gente por el temor la represión las amenazas esas pintas que ponen en las casas de los expresos políticos bueno en mi caso no han llegado a hacer eso ¿verdad? Sí sabemos de paramilitares del barrio que ellos se prestan a la tarea de vigilar quien llega a la casa quien no por parte de la población ha habido mucho apoyo la muerte de los chavalos mucha gente se ha solidarizado con nosotros en el caso de mi hijo que llevaba dos ingenierías tenía muchos compañeros aparte sacaba muchos cursos había sacado como seis cursos y él tenía muchos conocidos y la gente ha estado muy solidaria con el pueblo está muy solidaria principalmente la juventud esta semana el magistrado Francisco Rosales de la Corte Suprema que también es miembro de la delegación del gobierno en el diálogo reconoció por primera vez públicamente que el gobierno está planeando promulgar una amnistía dice él para liberar a los presos políticos pero bueno una amnistía también cubriría a los policías a los paramilitares y posiblemente a los asesinos de sus hijos qué opinión tienen ustedes sobre una posible amnistía nosotros como como madres de los asesinados desde un inicio hemos exigido justicia sin impunidad y pues desde desde ese punto estamos partiendo para decirle al régimen de que los muertos no negocian él tiene que pagar la persona que hace daño tiene que pagar de una u otra forma tiene que hacerse responsable por los delitos cometidos fueron crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar impunes nuestros muchachos eran muy valiosos para que haya él tomado la decisión de ir con todo a asesinarlos ahora el grupo interdisciplinario de expertos independientes que es el que ha calificado estos asesinatos las torturas las desapariciones como crímenes de lesa humanidad dice que estos crímenes no prescriben aunque 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 pasaran una ley de ese tipo ustedes han tenido contacto con los representantes del GIA han brindado sus testimonios a ellos o a la comisión interamericana de derechos humanos o al alto comisionado de las naciones unidas si nosotros ya hemos brindado las declaraciones al respecto y estamos claros que la justicia no va a ser de la noche a la mañana aunque el régimen se vaya 20, 30, 40 años después podemos lograr una justicia o sea que si el régimen se va nosotros de todas maneras podemos la justicia el brazo de la justicia le puede alcanzar así que tenemos esa esperanza tenemos esa esperanza nosotros las madres de que se haga justicia alguna gente dice que este tema de la verdad y la justicia es engorroso porque divide al país y quisieran pasar la página y hablar solamente de elecciones y hablar solamente pues de algunos cambios políticos ¿se puede lograr la reconciliación con verdad con justicia o eso como alegan estas personas va a provocar heridas o división? de parte de nosotras yo no puedo perdonar a alguien que me ha hecho daño cambiando o bueno tenemos claro que tenemos que cambiar al régimen pero eso no me va a regresar a mi hijo tiene que haber en la mesa de negociación el tema de justicia porque es cierto no me lo van a regresar pero voy a sentir una paz porque el culpable va a pagar yo creo que como como está mi situación así deben de pensar las demás madres porque no fueron perritos los que mataron fueron seres humanos y muy valiosos fueron nuestros hijos se metieron con lo más preciado que tiene una mujer que son sus hijos y no podemos dejar eso en impunidad eso que se llama la comisión porras o lo que oficialmente el gobierno llama la comisión de la verdad alguna vez ha tenido algún contacto con ustedes les han solicitado alguna información no nunca y en realidad que uno o sea si a mí me llegaran a buscar ellos para algo yo definitivamente qué les tengo que decir a ellos si sé que ellos se prestan al juego de Ortega son los mismos entonces no hay credibilidad para para brindarles alguna información a ellos cómo se pone el tema de la justicia en esta negociación doña Josefa porque hasta ahora no se ha hablado de eso hasta ahora no se ha hablado de eso pero nosotros estamos en esa disyuntiva si el régimen sale se va nosotros podemos enjuiciarlo con una justicia transicional posteriormente lo importante es que se vaya yo creo que tiene que irse que se vaya y que se hagan las reformas como decía Lisette a todos los poderes del Estado que los tienen monopolizados hasta este momento tan viciados para que haya una verdadera justicia entonces nosotras podemos aspirar a que haya justicia pues yo pienso que el régimen se tiene que ir porque ha cometido asesinatos y eso está a nivel internacional demostrado que cometió crímenes de lesa humanidad y si quiere salir ahorita con una amnistía pues que salga si va a salir que salga pero se lo va a revertir porque las cosas se van a aclarar en sus momentos y en su futuro nosotros la lucha no es solo de un día para más tiempo déjenme volver al principio de esta conversación cómo sobreviven ustedes y sus familias un año después de la muerte de sus hijos cuando todavía no se ha establecido la verdad y la justicia tiene usted esperanza Sara la esperanza es algo que nunca podemos perder nosotros sabemos que a largo plazo así sea que lo vamos a lograr nosotros estamos unidos y fuertes y esa justicia va a llegar tarde o temprano va a llegar Aprendiendo a sobrevivir aprendiendo a sobrevivir porque estamos en una situación dura nosotros fuimos víctimas directas somos víctimas directas y pues tenemos que andar cuidándonos de todos porque sabemos bien de qué manera actúan y pues a pesar de todo lo que está pasando todo lo que estamos viviendo nos vamos a claudicar tenemos que llegar hasta el final por nuestros hijos A finales de este mes será otra vez el 30 de mayo una fecha más dura para ustedes el momento que mataron a sus hijos y también el día de la madre ¿cómo se prepara para vivir ese momento? Pues como estamos en un estado de prácticamente de represión un estado represivo nosotros no tenemos derechos todos nuestros derechos dentro de la constitución están siendo totalmente censurados por así decirlo nosotros no podemos manifestarnos aunque querramos todas las madres podemos ir a un plantón a exigir justicia pero lo que sabemos que nos pueden asesinar el régimen nos puede reprimir como ha estado haciendo últimamente con las manifestaciones a pesar de que la constitución dice que tenemos derecho a manifestarnos libremente pero trataremos de hacer algo las madres por lo menos manifestarnos por reclamar justicia que es lo que nosotros estamos reclamando justicia por nuestros hijos asesinados sí muy triste verdad ya un año de que perdimos a nuestros hijos es algo muy difícil la asociación madres de abril se siente representada en esa mesa de negociación a través de la alianza cívica han tenido contactos han podido tener un intercambio para presentar sus puntos de vista para que llegue la justicia a esa mesa de negociación no a ver nadie puede hablar en nombre de nosotras nosotras somos las que estamos sintiendo la muerte de nuestro hijo nosotras somos las voces de nuestro hijo y nadie puede hablar en representación de nosotras y no estamos siendo representadas en la mesa de negociación si ustedes se dan cuenta el tema de justicia es el que menos se ha tocado ellos están viendo un fin político y nosotros no somos políticos nosotros somos apolíticas totalmente la asociación es totalmente apolítica lo que busca como objetivo principal es llegar a la verdad y sobre todo la justicia que plantearían ustedes que se demande en esa negociación el que está al otro lado es el gobierno el gobierno ya como ustedes han vivido a lo largo de este año no está brindando justicia el gobierno está practicando impunidad pero bueno en esa mesa de negociación ¿cuál debería ser el planteamiento de las víctimas? Pues nosotros trataremos de hacer de que se haga justicia o se tome o se retome por lo menos el tema de justicia y se debata ese tema de justicia se llegue a un acuerdo pero nosotros las madres estando nosotros las madres nadie puede como dice Lisette estar hablando en nombre de las madres porque ellos no han tenido víctimas independientemente porque nosotros con el corazón pero también razonamos y no podemos aceptar chanchullos debajo de la mesa como siempre se ha hecho que los empresarios hacen chanchullos todo a través de sus intereses personales pues no creo que lo vayamos a aceptar nosotros las madres eso es lo que dicen las madres de abril sobre su reclamo de justicia sin impunidad una demanda que constituye uno de los pilares fundamentales para la reconstrucción de la nueva Nicaragua hola a todos soy Camilo Egaña es el Nen Español les sugiero les recomiendo les pido por favor que se suscriban al canal confidencial NIC en Youtube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los zarpazos de la censura es lo menos que se puede hacer vale ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina